¿Está bien? Ya, ¿lo que está a boca? Sí, ¿lo que está a boca? Tómame, capullo. Ahí, capullo, capullo. ¡Puta madre! Te molestado, te le ayudame a la cámara. Saluda a la banda, chavo. ¿Es que? ¡No, no! ¿Qué? ¿No? 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 ¿Está bien? Ya, qué es. ¿Qué? ¿En qué? ¡No, no, no!